Bienvenidos a Descubriendo la Inteligencia Artificial. Hoy vamos a hablar sobre la función heurística. En este vídeo vamos a empezar una serie ya de vídeos sobre la búsqueda informada. Hasta ahora todos lo que hemos visto ha sido de búsqueda no informada. A partir de ahora ya vamos a tener algo de información, aparte de lo que es en sí la definición del problema, vamos a tener algo más de información que nos va a permitir guiarnos a la hora de realizar las búsquedas. Entonces esto nos va a ayudar mucho a reducir sobre todo los tiempos y los espacios que ocupan los árboles de búsqueda. En cuanto a búsqueda informada, recordar que cuando estuvimos viendo la búsqueda no informada empezamos por la búsqueda primero de la anchura, luego pasamos a la búsqueda de la coste uniforme, que se diferenciaba con la primera de la anchura, es que teníamos costes que ya eran variables, que no eran solamente costes constantes, sino que ya los costes de las acciones podían variar unos de otros. Y luego ya, bueno, pues para solucionar los problemas que teníamos con ellos, pues nos enfocamos hacia las búsquedas de tipo, primero en profundidad y sus variantes, ¿de acuerdo? Hasta que llegamos a aquella, bueno, búsqueda de profundidad iterativa, que era la que decíamos, que era la que nos valía. Bien, si empezamos en búsqueda informada, bueno, pues empezamos con un inicio, lo mismo, ¿no? Empezamos el mismo proceso, tenemos que empezar con los algoritmos, por así decirlo, que nos aseguren que la búsqueda es completa y que es óptima, entonces, bueno, pues directamente, en vez de empezar por la de búsqueda primero en la anchura, directamente nos vamos a la de coste uniforme, ¿de acuerdo? Entonces, las búsquedas informadas se basan, el algoritmo en el cual se basan es el de, bueno, se llama búsquedas de primero en mejor, ¿vale? Best First Search, y están basadas en la búsqueda de coste uniforme, como decía, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, estas búsquedas de primero en mejor, lo que hacen siempre es seleccionar el siguiente nodo a expandir mediante una función de evaluación. Hasta ahora, nada más que teníamos una forma de, bueno, pues de ver cuál era el nodo que íbamos a coger, ¿no? Entonces, bueno, pues teníamos una lista LIFO, una lista FIFO, una lista de prioridad, en este caso, en la búsqueda de coste uniforme, lo que teníamos eran, recordad, lo que teníamos eran listas de prioridad, ¿de acuerdo? Y seleccionábamos el, bueno, el que tenía menor, el, bueno, pues el que tenía menor coste, ¿de acuerdo? Pero así hablábamos del coste del camino, de lo que llamábamos recorrido, ¿vale? Aquí, el elemento siguiente ya no va a tener, no se va a usar solamente esa función de coste, de camino, sino que va a utilizar, como digo, una función de evaluación. Ahora veremos a continuación en qué consiste esta función de evaluación, ¿vale? Esta función de evaluación, igualmente que la de coste uniforme, pues se implementa dentro de la lista de prioridad. En definitiva, lo que vamos a hacer es coger la búsqueda de coste uniforme, vamos a, bueno, en definitiva, lo vamos a mostrar de nuevo, de hecho, voy a mostrar en la siguiente diapositiva el pseudocódigo para que, bueno, por si no lo recordáis, por lo menos lo podamos recordar y refrescar. Y la única diferencia, por así decirlo, es que dentro de la lista de prioridad, en vez de tener una función, bueno, pues una función que en definitiva lo que nos devolviera el coste del camino, como digo, pues lo que vamos a tener es la función de evaluación, ¿de acuerdo? Bien, este es el pseudocódigo de la búsqueda de coste uniforme. Entonces, bueno, simplemente, pues para recordarlo un poco, ¿de acuerdo? Voy a comentar así por encima para refrescarnos un poco la memoria. Y entonces, bueno, pues simplemente recordar que teníamos, como siempre, teníamos la frontera explorada, empezábamos por un nuevo raíz, ¿de acuerdo? Y entrábamos en un bucle en el cual, bueno, pues si en algún momento la frontera estaba vacía, pues se volvía a fallar porque no se había encontrado solución, se extraía un nodo de la frontera, aquí, aquí, este pop, esta era la diferencia, ¿no? De si la frontera lo que creamos, en este caso, es la lista de prioridad, esta lista de prioridad se va a diferenciar cuando lo vayamos a los algoritmos que vamos a ver a partir de ahora, bueno, pues en este caso se va a diferenciar en cuanto a esa función de ordenación de nodos, ¿vale? Vamos a tener una función de evaluación que se llama para ordenar los nodos y, bueno, pues cuando hagamos pop, esa función de evaluación nos va a decir este es el nodo que hay que extraer y nos lo va a devolver, ¿de acuerdo? Aquí comprobamos si ese nodo era objetivo, recordar que este algoritmo comprobaba si los nodos eran objetivos cuando se era solución, cuando se extraían de la frontera, ¿de acuerdo? Cuando se iban a expandir, no cuando se generaban, ¿eh? Y, bueno, pues esto era porque, bueno, recordad que podía haber caminos con diferentes costes que llegaran al mismo nodo, entonces teníamos que elegir siempre el que esperaba el óptimo, o sea, es decir, el de menor coste, ¿de acuerdo? Se agregaba la explorada y luego, bueno, pues cada una de las acciones que se podían realizar dentro de este nodo, siempre y cuando, bueno, conozco el objetivo, bueno, pues se creaba un hijo, un nodo hijo, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues si el hijo no estaba en la explorada y si el hijo no estaba en la frontera, pues se agregaba la frontera, y si no, bueno, pues lo que hacíamos era que buscábamos ese hijo dentro de la frontera, recordad, bueno, que en este caso podía estar en la explorada de la frontera, entonces este si no, pues podría darse que estuviera en la explorada, pero estuviera en la frontera, ¿vale? Entonces había que buscarlo, y, bueno, en caso de que se encontrase, ¿vale? Pues si el coste de ese hijo era menor que el que había ahora mismo, o sea, de ese mismo nodo en la frontera, bueno, pues se sustituía, ¿no? Se sustituía uno por otro. Entonces, en definitiva, esto lo que nos permitía era siempre, bueno, pues obtener a cada nodo, a cada estado, mejor dicho, pues la que tenía menor coste, ¿no? Es decir, el camino, en definitiva, el camino que tenía menor coste. ¿Cuál es la diferencia, como digo? Bueno, pues, lo que vamos a cambiar un poco es, este crear prioridad va a tener una función de evaluación, ¿vale? Y aquí, en esta zona de aquí, pues no solamente tenemos que tener puesto en cuenta el coste del camino, sino que tenemos que tener en cuenta, por así decirlo, pues esa función de evaluación, que aparte de lo que es el coste del camino, pues va a tener en cuenta, pues, bueno, una heurística, ¿de acuerdo? Ya lo adelanto. Entonces, bueno, esto simplemente era para recordarlo un poco, y, bueno, pues ya sin más, vamos a pasar a lo que es la función de evaluación, a ver lo que es la función de evaluación, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hace la función de evaluación? Bueno, pues la función de evaluación lo que hace es calcular un coste estimado, ¿de acuerdo? ¿En qué consiste este coste estimado? Bueno, pues como digo yo aquí, bueno, pues es una composición, vamos a llamarla así, una combinación de dos funciones, ¿vale? La función coste y la función heurística. La función coste es la que hemos visto hasta el momento, ¿vale? O sea, es la función que en definitiva evalúa el coste del camino que, bueno, pues desde el nodo raíz, por así decirlo, pues desde el nodo inicial, desde el estado inicial hasta el nodo actual, ¿de acuerdo? Siempre, bueno, como siempre suele pasar, de momento, por lo menos, los costes tienen que ser no negativos, ¿de acuerdo? Y se combina con otra función que es la función heurística, que es la que, bueno, pues es la que, la gran diferencia, como decimos, entre la búsqueda informada y la no informada. Si no tuviéramos la búsqueda, o sea, la función heurística, solo tuviéramos la función coste, pues tendríamos la de coste uniforme que vimos en la búsqueda no informada, ¿de acuerdo? Pero en este caso, bueno, pues tenemos que combinarla con una función heurística. ¿Cómo se hace en ese caso? Bueno, pues lo que es la más típica, lo más típico es tener dos funciones, estos nombres suelen ser los nombres que más se usan, ¿vale? Para la función de evaluación, FDN, para la función de coste, FDN, y para la función heurística, HDN, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente, lo que se suele hacer es sumarlo, simplemente. Es decir, sumamos el coste, sumamos la heurística, y eso nos da el valor de la función de evaluación, ¿vale? Aunque, bueno, como digo aquí, una alternativa puede ser, bueno, pues una suma ponderada. Es decir, vamos a poner un peso a cada una de ellas, es decir, un peso a la función de coste y otro peso a la función ponderada, ¿de acuerdo? En la cual, bueno, pues podemos dar más importancia, pues al coste que llevamos hasta ahora, o a la función heurística. Cuando se hace de esta forma, normalmente esos costes van variando a lo largo de la búsqueda, van variando, ¿de acuerdo? Van, van, bueno, pues se van ajustando a lo largo de la búsqueda, pero bueno, ya digo que esto es un poco más avanzado, y no vamos a un poco olvidar, lo nombro aquí para que lo se sepa, ¿de acuerdo? Pero en principio vamos a usar esta, que es la suma normal y corriente, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues una vez que se suman los valores, pues se selecciona el nodo con menor coste, ¿de acuerdo? Y como digo, este coste sería un coste estimado, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque, como digo, es la suma del coste de lo que llevamos hasta ahora, es decir, si estamos en el nodo n, n siempre es el nodo, ¿de acuerdo? Si estamos en el nodo n, pues es la suma de lo que llevamos hasta ahora, más, bueno, pues una estimación, ¿vale? De lo que nos queda, ¿de acuerdo? O sea, de este nodo hasta el final, ¿cuánto nos queda? Una estimación. Entonces, de esa forma, pues lo que estamos haciendo es estimando el coste total del camino, ¿de acuerdo? Las funciones de evaluación, lo que hace es, bueno, pues si nosotros empezamos en este nodo y terminamos en este nodo, pero pasamos por el nodo n, bueno, pues lo que vamos a obtener es un camino que va a tener de forma estimada un coste tal, ¿vale? Lo que llevamos hasta ahora ya lo sabemos, entonces lo podemos meter dentro de la función como a un dato exacto, pero luego tenemos una estimación, una heurística, que se le llama, ¿de acuerdo? En la cual, bueno, pues estimamos cuánto nos queda y de esa forma al sumarlo, pues podemos evaluar si el camino que pasa por este nodo o por este nodo es mejor el de aquí o el de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, lo único que voy a decir, bueno, pues a la hora de implementarlo, a implementar este tipo de cosas, es que si en caso de empate, es decir, si lo que tenemos en un momento dado, bueno, pues tenemos dos nodos, por así decirlo, y los dos nodos, pues nos devuelven la misma función de evaluación, el mismo valor, ¿de acuerdo? Pues lo que hacemos es cogemos el más nuevo, o sea, el nodo que sea más nuevo, ¿de acuerdo? Pero bueno, en definitiva, lo más importante es quedarse con que la función de evaluación es una combinación, ¿vale?, de la función coste, que es el coste de camino hasta ahora, más una función heurística. Entonces, bueno, como la función coste ya la hemos visto, hemos visto cómo se calcula y demás, siempre teniendo en cuenta, de momento, por lo menos, hay que tener en cuenta que los valores tienen que ser no negativos, aunque aquí ya, como estamos hablando de coste uniforme, pues pueden ser costes variables, no tienen que ser constantes. Bueno, pues lo que vamos a ver es en qué consiste esta función heurística, ¿de acuerdo? Bien, como os comentaba, bueno, pues la función heurística lo que hace es devolver una estimación del coste del camino más corto que queda por recorrer desde el nodo actual hasta el nodo solución, ¿de acuerdo? En definitiva es eso, o sea, ¿qué pasa? Que, bueno, funciones heurísticas, pues puede haber muchas, dependiendo del tipo de problema, bueno, pues lo que hace el, bueno, así decirlo, el programador, lo que hace el diseñador del agente inteligente, bueno, pues según el tipo de problema, pues se estima, bueno, pues podemos utilizar esta función, o podemos utilizar esta otra, y se lo pasa. Aparte de pasar lo que es el problema, la definición del problema tiene que pasarle esa función heurística, ¿vale? Esa función heurística, que en definitiva va a utilizar la función de evaluación, en combinación con el coste del camino, para obtener, bueno, pues la lista de prioridad, poder ordenarlo con dos, ¿de acuerdo? Ya digo que en la versión más simple, que es la que estamos hablando, la de primero el mejor, que se basa en la de coste uniforme, el código prácticamente es exactamente igual, la única diferencia, como digo, es que la cola de prioridad, la lista de prioridad, bueno, pues va a tener en cuenta esta función heurística, y luego a la hora de evaluar dos nodos, de comparar dos nodos, no vamos a comparar solo el coste, sino lo que vamos a comparar es el valor que tenga la función de evaluación, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ¿qué condiciones tiene que cumplir esa cual? Y está diciendo, bueno, ¿y cómo se la funcionaría? ¿Cómo la calculamos? ¿Cómo obtenemos estas funciones heurísticas? Bueno, pues, como digo, depende un poco del problema, y luego más adelante veremos, bueno, pues que por un lado, si dentro de los problemas, pues el diseñador tiene claro cómo se le pasa una heurística, bueno, pues se la pasa, pero también se puede hacer, y eso lo veremos en algunos vídeos más posteriores, cuando empezamos a profundizar más en lo que son las heurísticas, bueno, pues vamos a ver, pues, cómo se podrían calcular, a partir de la definición del problema, se podrían calcular, pues incluso de forma automática, ¿de acuerdo? Esto conlleva, pues primero tenemos que definir una forma de comparar heurísticas, todavía, bueno, no quiero entrar en eso, de momento estamos empezando, vamos a ver lo que es la heurística, vamos a ver los primeros algoritmos sencillos para, de búsqueda informada, y más adelante ya profundizaremos de nuevo en lo que es las funciones heurísticas y veremos ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Pero de momento deben de cumplir 10 una función, no, antes estamos hablando siempre de funciones matemáticas, ¿no? Lo que estamos hablando con valores, y entonces, bueno, deben de cumplir dos condiciones, esa función heurística debe de cumplir dos condiciones, ser admisible y ser consistente, ¿de acuerdo? Y me preguntaréis, bueno, ¿en qué es ser admisible y ser consistente? Bueno, pues son dos conceptos matemáticos, que ahora veremos a continuación, que deben de cumplirse en, bueno, pues deben de cumplir las funciones heurísticas para que puedan usarse dentro de lo que es, bueno, por la búsqueda informada, ¿de acuerdo? ¿Qué significa que una función heurística sea admisible? Bueno, pues lo que significa es que la función heurística no debe sobreestimar el coste real, es decir, siempre debe dar un valor inferior al real. En palabras, bueno, poniendo un ejemplo, en palabras sencillas, ¿qué es lo que significa? Bueno, pues que tiene que ser una función que si nosotros, por ejemplo, estamos yendo de un punto a a un punto b, la estimación tiene que ser siempre menor de lo que sería real, es decir, si nosotros, por ejemplo, desde punto a al punto b tenemos que recorrer una serie de camino hasta b y ese sea el camino real que tendríamos que realizar, bueno, pues la función heurística nos tiene que dar una estimación que nunca sea mayor, o sea, el valor que nos dé la función heurística nunca sea mayor que el camino real que tenemos que recorrer, ¿de acuerdo? Entonces, eso, bueno, en matemáticas simplemente lo que dice es eso, es decir, no debes sobreestimar el coste real. O sea, cuando nosotros al final lleguemos a, por así decirlo, al nodo final, vamos a tener un camino, ¿vale? Vamos a tener un camino, va a ser la solución, un camino óptimo, ¿de acuerdo? Bueno, pues ese camino nos va a dar un número, el número que sea. Bueno, pues si nosotros estamos en un nodo intermedio, tened en cuenta que hasta ese nodo hay ya una parte del camino recorrido y ese camino, bueno, pues hasta ese punto es lo que ya hemos recorrido, entonces eso no puede variar, eso es así, no hay otra, ¿no? Bueno, entonces lo que va a variar, lo que va a variar en la función de evaluación, como hemos dicho, es la función de heurística, según la estimación que hacemos. Claro, ¿qué pasa? Que lo que estamos haciendo es diciendo, bueno, como mínimo, por ejemplo, pues como mínimo, para ir de aquí a este punto, a este punto tenemos, o sea, pues imaginaros, por ponerse un ejemplo, que es este, por ejemplo, bueno, pues como máximo, o sea, como mínimo, en línea recta hay tantos metros, tantos kilómetros, tanto lo que sea, ¿no? Bueno, pues entonces en ese caso, como mínimo tenemos que recorrer eso, entonces, lo podemos coger como una función heurística, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que luego, en realidad, a lo mejor no vamos en línea recta, vamos, pues vamos bordeando, vamos en las carreteras muchas veces, pues no van en línea recta, van a lo mejor por las calles, ¿no? Nos van, en un momento dado, bueno, pues haciendo curvas o demás, ¿no? Entonces, por eso digo que lo importante en este caso es que la función heurística no debe sobreestimar nunca el coste real. Ejemplos, como digo, bueno, pues puede ser la distancia en línea recta, la distancia en línea recta entre dos puntos, bueno, siempre estamos hablando del espacio normal y correcto, el espacio euclidio, ¿vale? ¿De acuerdo? Dentro de lo que es la distancia euclidia, ¿vale? La distancia en línea recta entre dos puntos, bueno, pues nunca sobreestima el coste real, ¿por qué? Porque como mínimo tienes que recorrer, o sea, es decir, el camino mínimo es la línea recta, entonces, o resulta que entre el punto A y el punto B vamos en línea recta, o vamos en una, bueno, pues en una trayectoria que no es exactamente la recta, entonces siempre será mayor, ¿no? Entonces, por eso digo que se suele utilizar muchísimo, de hecho, nosotros, bueno, en muchos de los ejemplos, incluso, bueno, pues cuando, en los, incluso los reales, en los algoritmos reales, pues se suele utilizar bastante la distancia en línea recta, ¿vale? Distancia euclidia, bueno. Pero también, bueno, pues en otro tipo de problemas se suele utilizar lo que se llama la distancia de Manhattan, es otro ejemplo, ¿de acuerdo? Hay muchísimos más, ya digo que cada algoritmo puede tener uno diferente. La distancia de Manhattan, para que lo sepáis, porque lo suelo utilizar mucho en los libros, y muchas veces tampoco lo explican, es imaginaros, bueno, pues una ciudad, ¿vale? En la que, bueno, pues las calles sean todas horizontales y verticales, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en este caso como si fuese la isla de Manhattan, porque la isla de Manhattan, bueno, pues casi todas sus calles, pues son así, son de ese tipo, ¿no? Son horizontales o verticales, pero da igual, en definitiva, cualquier ciudad que sea de ese tipo. Entonces, claro, nada más que nos podemos mover por una calle en horizontal o por una calle en vertical. ¿Qué ocurre? Que, claro, si nosotros en un momento dado tenemos que ir desde un punto de la ciudad a otro punto de la ciudad, pues nosotros siempre podremos, bueno, pues ir definiendo una serie de, bueno, pues de recorridos por una serie de calles, y nos moveremos siempre una horizontal en vertical, o a lo mejor dos calles en horizontal, una en vertical, así hasta que llegamos al destino, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que, claro, eso no está teniendo en cuenta, pues a lo mejor algunas calles sean en dirección contraria, o que estén cortadas, o cuarenta mil cosas, ¿no? Que pueden pasar. Pero, claro, nosotros sí que podemos hacer una estimación diciendo, bueno, pues, como no podemos saltarnos los edificios, porque realmente no podemos, entonces lo que tenemos que ir es por las calles, bueno, pues, como mínimo, pues si nosotros hacemos ese recorrido mínimo, que se llama distancia de Manhattan, ¿vale? Bueno, pues esa es la distancia mínima, que sería siete. Luego ya, cuando hacemos el recorrido real, bueno, pues a lo mejor no son siete, son nueve, porque resulta que hay una que hay en dirección contraria, y otra, fin, lo que sea, ¿no? Entonces, esa distancia, en ese tipo de problemas, como muchas veces vamos a ver problemas de este tipo, suelo utilizar mucho el ejemplo este de las calles, y las carreteras, y demás, bueno, pues, simplemente que sepáis que cuando utilicemos ese tipo de problemas, voy a utilizar la palabra esta, ¿no? Distancia de Manhattan, por abreviar. Pero en definitiva es eso, o sea, cualquier función que en un momento dado nos dé un valor, que desde el nodo actual hasta el nodo final, bueno, pues, que sea un valor inferior al real, ¿de acuerdo? A lo que sería el camino real, ¿de acuerdo? Bueno, pues, simplemente deciros más que si una función es admisible, bueno, pues, si una función heurística ya es admisible, se puede utilizar entonces ya con problemas de árboles. Con grafos, no. Para que se pueda utilizar con grafos, tiene que ser además consistente, ¿de acuerdo? Pero, si lo que tenemos es un problema, que lo que estamos recorriendo, pues, en vez de ser un grafo es un árbol, bueno, pues, ya con los árboles, pues, con el hecho de que sea admisible, pues, ya se puede utilizar como función heurística, ¿de acuerdo? Y esta es la otra propiedad a la que hablábamos, ¿no?, de que una función heurística debía de ser consistente. Como decía, si estamos trabajando con un árbol, pues, con que sea admisible, nos vale. Pero si estamos trabajando con un grafo, que es lo normal, que en los casos normales, pues, aparte de ser admisible, tiene que ser consistente. O monótono. También se dice monótona, monótona creciente, como, en definitiva, son estos conceptos matemáticos que a veces, bueno, tienen diferentes nombres, ¿de acuerdo? Pero, en definitiva, pues, eso, por lo menos en inteligencia artificial, suelen utilizar la palabra consistente. ¿Qué significa ser consistente? Pues, en definitiva, es no decreciente, ¿de acuerdo? Aquí lo he expresado matemáticamente y lo voy a intentar explicar porque es la forma que normalmente, pues, suelen ponerlo en los libros y por eso lo he respetado, ¿de acuerdo? Espero que se vea bien. Y, bueno, pues, simplemente sería lo siguiente, para que nos hagamos una idea. Bueno, hdn es la función heurística, ¿de acuerdo? En definitiva, es para un nodo n. El valor que arroja hdn debe ser menor o igual a qué? Pues, a la suma de el coste, el coste c es el coste de una acción, ¿de acuerdo? Coste de ir desde el nodo actual, n es el nodo actual. Aplicando una acción, ¿de acuerdo? La a es la acción, pues, eso nos va a dar un nuevo estado. En este caso, ese nuevo estado sería n', ¿vale? n' sería nodo resultado de acción. Espero que sea bien, es una n con una rayita arriba, ¿de acuerdo? n'. Entonces, si al coste de ir desde n hasta n', aplicando esa acción, se le suma el valor de la heurística en n', ¿vale? Es decir, si nosotros estamos en el nuevo destino, obtenemos el valor de la heurística, hdn, y si lo sumamos al coste de ir desde n hasta n', eso sumado tiene que ser mayor que lo que nos dé la función de heurística en el nodo n, en el nodo inicial, ¿de acuerdo? Claro, es lo que estábamos diciendo antes, no puede sobreestimar, no se puede sobreestimar el coste. Entonces, nosotros, si estamos en el nodo n hasta el destino, pues, en línea recta, ¿vale? En línea recta, si nos tomamos, por ejemplo, de aquí hasta aquí, pues, en línea recta, eso es lo que nos va a dar hdn. Si nosotros, claro, imaginaros que el nodo n' no está en la línea recta, sino que está un poquito desviado, ¿de acuerdo? Pues, en definitiva, ese es el coste de ir desde n hasta n'. Si a eso le sumamos lo que hay desde n' estimado hasta n, que es lo que nos devuelve la función heurística, en definitiva, si os dais cuenta, tenemos una especie de triángulo, ¿no? Y, la verdad es que lo tenía que haber hecho y se me ha olvidado, pero bueno, no pasa nada. En definitiva, lo que viene a decir es la desigualdad triangular, o sea, es decir, que si nosotros cogemos las heurísticas que hay en cada uno de los nodos, bueno, pues, la heurística que hay en n' más el coste de ir de n a n' tiene que ser mayor que el valor que nos devuelve la heurística en hdn, ¿de acuerdo? Si matemáticamente cumple esto, se dice que la función heurística es consistente. Entonces, bueno, aquí está la demostración, ahora os la explicaré, y simplemente antes de entrar en ella, deciros esto, ¿no? Que toda heurística que es consistente es admisible. O sea, si en un momento dado nosotros cogemos una función y demostramos que esa función es consistente, entonces ya no hace falta ver si es admisible, porque lo es, ¿de acuerdo? Lo que pasa que a veces, aunque es algo raro, que es algo, bueno, por lo menos en los libros, de hecho yo no he visto ni ejemplos, ¿vale? Es algo raro, pero puede pasar que una heurística sea admisible, pero no sea consistente, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, eso podría llegar a pasar. Entonces hay que tener un poco cuidado y hay que, por lo menos, bueno, pues hacer la comprobación en el principio, ¿de acuerdo? Pero, bueno, si nosotros en un momento dado tenemos una heurística que es consistente, pues que sepamos que la podemos utilizar con grafos, y que además no hace falta mirar si es admisible, porque lo es, ¿vale? Porque matemáticamente ya lo es, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues aquí, bueno, como demostración matemática, si tenéis curiosidad, o por lo menos para que, a ver si de esa forma la vais a entender un poquito mejor, pues tenemos que... F de N' es, en definitiva, el coste, por así decirlo, la función de evaluación que tenemos en N', ¿vale? La función de evaluación que hay en N' va a constar, como hemos dicho hasta ahora, pues de la suma de G de N', que es el coste que hay hasta N', más el valor de la heurística de, bueno, pues de N' hasta el final, ¿de acuerdo? En definitiva, la fórmula que vimos al principio de función de evaluación. Pero en este caso estamos hablando de N', o sea, es decir, del nodo de destino, ¿de acuerdo? Que quede claro. Entonces, simplemente lo hemos desglosado, ¿vale? F de N' es igual a G de N' más H de N'. Ahora cogemos, en este caso, G de N'. G de N', en definitiva, es el coste para llegar hasta N', ¿de acuerdo? Y el coste para llegar hasta N' es lo mismo, ¿vale? Que el coste para llegar hasta N, más el coste de acción de ir desde N hasta N', que es lo que estoy poniendo aquí, ¿de acuerdo? Entonces, en definitiva, cogemos esto y lo desglosamos, ¿verdad? Lo desglosamos. Esto no hay mucho de lo que hemos visto hasta ahora en la búsqueda no informada. Es decir, teníamos un coste de camino hasta el nodo N, le sumábamos el coste de la acción para ir de N a N', y ese era el coste del camino total, ¿de acuerdo? O sea, que eso lo hemos visto varias veces ya. Bien, a eso hay que sumarle como, bueno, pues la función heurística en N', ¿vale? El valor de la función heurística en N'. Pero, hemos visto aquí, en la parte de arriba, que la suma de ese coste de acción más el de la función heurística de N', ¿vale? Es mayor que H de N. Mayor o igual, ¿vale? Mayor o igual que H de N. Bueno, ¿por qué igual? Bueno, pues también porque, imaginaos que ese nodo está justo en la línea recta, pues imaginaos que está justo en la línea recta, entonces sería igual, ¿vale? Pero, en definitiva, lo que vengo a decir es que una vez que hemos desglosado esto en esto, pues ahora cogemos estos dos términos, y, según esto, ¿vale? Pues esto es mayor que H de N'. Entonces, ¿qué pasa? Eh, perdón, H de N'. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros lo llevamos hasta aquí, ¿de acuerdo? Que lo que he hecho es simplemente coger esto y ponerlo aquí, ¿vale? De nuevo, pues esto de aquí, ¿vale? Lo, eh, lo cambiamos y lo ponemos por esto, H de N', ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que como G de N siempre es positivo, porque en un momento dado hemos dicho que es el coste del camino, no hay costes negativos y demás, bueno, pues G de N lo ponemos aquí, ¿vale? Y esto lo convertimos en H de N'. Pero, claro, como esto de aquí es mayor que H de N', entonces la suma de G de N más H de N también tiene que ser, por así decirlo, menor que esto de aquí, ¿no? ¿Es menor por qué? Porque esto de aquí, esto de aquí, ¿vale? Esto de aquí es mayor que H de N'. Entonces, esto de aquí es mayor igual que H de N', ¿de acuerdo? Entonces, ¿ahora qué pasa? Que hemos llegado otra vez a la función de evaluación, pero en este caso de N, no de N', que es donde partimos. Entonces, esto es igual a la función de N, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que al final lo que hemos demostrado es que la función de evaluación en N' es mayor o igual que la función de evaluación en N. ¿Qué es lo que viene a decir esto? Pues que la función de evaluación es creciente, ¿vale? Es creciente, va todo el tiempo creciendo. ¿Por qué? Porque la función de evaluación en N va a ser menor que la función de evaluación en N', que es el nodo inmediatamente siguiente. De esa forma, bueno, pues nunca decrecerá, ¿de acuerdo? Nunca en un momento dado tendremos valores que estemos en un nodo y cuando pasemos al siguiente nodo resulta que la función de evaluación nos devuelve un coste estimado menor que en el nodo anterior, ¿de acuerdo? Y entonces, eso, bueno, pues es bastante importante porque va a ser lo que se va a basar todos los algoritmos de búsqueda informada, ¿de acuerdo? Entonces, las funciones de... las heurísticas, como digo, lo remarco bien, ¿de acuerdo? Tienen que cumplir esta condición. Bien, visto esto, ahora vamos a ver otra propiedad bastante interesante que va a ser importante dentro de las búsquedas informadas, ¿de acuerdo? Cuando lleguemos a ciertos algoritmos la familia de algoritmos a estrella va a tener cierta importancia. Entonces, bueno, por eso como estamos en un vídeo relativamente introductorio lo he incluido aquí, ¿de acuerdo? Es el concepto de contorno. ¿Qué es un contorno? Bueno, un contorno es simplemente una línea cerrada ahora veremos a continuación un ejemplo, ¿de acuerdo? Es una línea cerrada sobre el grafo o sea, nosotros tenemos... en este caso no estoy hablando del árbol ¿vale? No estoy hablando del árbol, sino estoy hablando del grafo que sería el problema, la representación del problema Bueno, pues tenemos ciudades y tal imaginaos el mapa, ¿no? Ciudades y demás Bueno, pues nosotros podemos trazar una línea una línea que en definitiva es desde el punto, por así decirlo, donde empezamos si nosotros en un momento dado trazamos, decimos, bueno, pues la distancia, por ejemplo vamos a ver sitios que están a 30 kilómetros, por así decirlo Bueno, pues vamos recorriendo, por así decirlo diferentes carreteras y demás y bueno, pues llegamos a una serie de puntos que son los puntos que están a 30 kilómetros del punto inicial Bueno, pues si eso lo unimos por una línea ¿de acuerdo? Pues nos va a dar lo que se llama un contorno ¿vale? Es cada contorno tiene asociado pues un coste ¿vale? Si hablamos de costes, por así decirlo solamente de costes de camino o sea, de costes recorridos bueno, pues en definitiva si os dais cuenta si... pues el contorno será más o menos, más o menos circular ¿de acuerdo? Porque claro, en definitiva lo que tenemos es bueno, pues desde un punto inicial incluso, bueno si lo que hacemos es la línea recta si trazamos los 30 kilómetros en línea recta en definitiva eso es un círculo con un radio de 30 kilómetros ¿de acuerdo? Pero bueno, si lo que estamos recorriendo por ejemplo son carreteras o calles y demás bueno, pues más o menos un círculo más o menos un círculo Cuando en la búsqueda informada ¿qué es lo que hacía? Pues lo que se hacía era que se iba ampliando este contorno estos contornos el contorno en principio pues empezamos con unos contornos chiquititos y lo íbamos haciendo cada vez más grande por así decirlo buscando el destino hasta que el destino quedaba dentro de este contorno por así decirlo entonces ya podíamos alcanzarlo y habíamos llegado a la solución podía ser una solución óptima no podía ser óptima dependiendo del tipo de algoritmo pero en definitiva más o menos es una especie como estamos hablando de una especie como de representación abstracta de lo que haría en el propio grafo de lo que está haciendo el algoritmo de búsqueda ¿de acuerdo? en este caso bueno como digo es una línea cerrada sobre un grafo que define un coste estimado claro en este caso el contorno ya si nos vamos a la búsqueda informada ya no estaríamos hablando de costes por así decirlo solamente coste de camino sino que ya tenemos en cuenta una holística entonces al tener en cuenta una holística pues ya esos contornos van a variar van a ser diferentes ya no van a ser concéntricos sino que van a tener una forma más alargada y ahora no vamos a ver y vamos a ver bueno vamos a ver por qué en definitiva bueno simplemente antes de entrar en eso lo que hace esta lo que hace en definitiva este contorno es definir una serie de nodos o mejor dicho una serie de sitios de estados que van a quedar dentro de él y otra serie de sitios o de estados que van a quedar fuera de él ¿de acuerdo? es un poco parecido al concepto de la frontera que vimos o el concepto de explorada pero el concepto de frontera de explorada es el árbol de búsqueda y el contorno se define dentro de lo que es el grafo del problema ¿de acuerdo? entonces bueno pues como digo aquí de forma que el coste estimado de los nodos que queden dentro del contorno sea inferior al establecido por el propio contorno y recordemos que el contorno he dicho que tiene un coste asociado ¿vale? y el coste estimado de los nodos que queden fuera ¿vale? será superior al del contorno en definitiva pues está diferenciando ¿de acuerdo? ¿qué ocurre? ¿qué importancia tiene esto? bueno pues tener en cuenta que si nosotros estamos en un momento dado haciendo el algoritmo que lo que hace es buscar un nodo que como mínimo como mínimo esté por ejemplo imaginaros a 100 kilómetros si nosotros vamos a una ciudad y tenemos que tirar otra ciudad que en línea recta ya en línea recta vemos que tiene 100 kilómetros pues resulta que el contorno mínimo es de 100 kilómetros ¿de acuerdo? es de 100 kilómetros entonces en búsqueda no informada ¿de acuerdo? no informada o sea no el coste estimado sino el coste normal y corriente significa que nosotros tenemos que hacer un radio por así decirlo o sea desde el punto inicial trazamos un radio de 100 kilómetros y todos los nodos que quedan dentro de esos 100 kilómetros por así decirlo en algún momento es muy probable dependiendo del tipo de algoritmo que los visitemos ¿vale? que se visiten hasta que lleguemos ya por así decirlo la expansión el contorno se va expandiendo como he dicho y lleguemos a esos 100 kilómetros entonces ya queda el nodo destino el nodo objetivo el nodo solución queda dentro del contorno y entonces en ese momento ya se puede alcanzar y ya pues la búsqueda del coste del coste uniforme bueno pues lo alcanzaría y ya tendríamos la solución ¿de acuerdo? pero lo que hay que tener en cuenta es que es muy probable que todos los nodos que quedan dentro de ese contorno hayan sido visitados por lo menos alguna vez y aparte podrían visitarse nodos que queden fuera de ese contorno porque a lo mejor son caminos que hemos ido estimando y demás pero luego los hemos ido desechando pero es muy probable que como mínimo como mínimo todos los nodos que queden dentro del contorno bueno pues se van a visitar ¿qué ocurre? que si esto es así y os aventuro ya que sí que es así ¿vale? o sea decir que todos los nodos dentro del contorno se visitan pues claro cuanto más pequeño sea el contorno pues mejor porque quiere decir que menos nodos vamos a expandir menos nodos entonces si como digo ya cuando tenemos costes estimados y ahora veremos el ejemplo el contorno en vez de ser circular lo que va a hacer es alargarse hacia la dirección en la que está la solución bueno pues cuanto más largo sea y más estrecho menos nodos van a entrar dentro y de esa forma ¿qué quiere decir? pues quiere decir que menos nodos vamos a visitar y más óptimo es la búsqueda o sea más dirigida va a ir la búsqueda claro lo que tenemos que buscar es una función heurística que haga que esos contornos sean lo más dirigidos hacia el nodo objetivo lo más estrechos posible lo más alargados posible que sean ¿de acuerdo? de esa forma pues lo que estamos consiguiendo es bueno pues si establecemos que como mínimo vamos a expandir los nodos que queden dentro del contorno bueno pues si quedan 20 nodos dentro del contorno sabemos que vamos a expandir como mínimo 20 nodos pero si es una buena función heurística quizá nada más que expandamos esos 20 nodos y ya está si no es tan buena pues a lo mejor resulta que estamos expandiendo algunos nodos más que queden fuera cerca del contorno pero bueno que queden fuera claro como digo todo esto bueno pues es lo que estoy haciendo es intentar explicar los conceptos que muchas veces los libros los explican de forma matemática con fórmulas y tal bueno pues por lo menos a ver si de esta forma se entienden ¿vale? con esas explicaciones y de esa forma bueno pues si tenéis ya más inquietudes de ver la formulación matemática y ver las demostraciones y demás pues mejor ir a los libros porque si no pues podemos tirarnos aquí varios vídeos nada más que explicando esto ¿de acuerdo? pero bueno ya por lo menos de esta forma os lo explico así y espero que quede claro ¿de acuerdo? siempre recordaros que si tenéis en un momento cualquier duda me podéis dejar un comentario o puedo pasar documentación o lo que sea ¿de acuerdo? bueno pues en definitiva esto sería un ejemplo ¿de acuerdo? este sería un mapa algún mapa aquí hay varias ciudades las he puesto espero que se vean con letras ¿vale? A, B, C, D, etc y aquí lo que tendríamos bueno pues serían podrían ser carreteras entre esas ciudades o lo que sea y lo que he trazado o lo que se ha trazado mejor dicho es diferentes contornos ¿vale? si nosotros en un momento de la queremos ir desde el punto A que sería este si no lo veis bien hasta el punto B que sería este bueno pues ya intuimos que más o menos el camino a recorrer sería este por ejemplo ¿no? bueno eso lo intuimos así viéndolo a grosso modo entonces ¿qué ocurre? que si nosotros no tenemos una función de evaluación que nada más que tenéis en cuenta el coste del camino búsqueda no informada bueno pues entonces que no tenía holística en definitiva HDN es cero ¿de acuerdo? bueno pues entonces les decíamos que eran concéntricos ¿no? lo que íbamos haciendo es a partir de aquí nos iban haciendo nos iban haciendo círculos y círculos más grandes hasta que llegásemos aquí ¿qué ocurre? daros cuenta que si nosotros trazamos desde aquí hasta aquí un radio en línea recta y hacemos un círculo alrededor imaginaos sobre todo hacia allá hacia arriba hacia abajo cantidad de mapa que ocupa bueno pues todos los nodos todos estos nodos que quedasen dentro se iban a expandir ¿eh? en las búsquedas no informadas se iban a expandir pero claro si nosotros conseguimos algún tipo de heurística que lo que va a hacer es que a la función de evaluación le va a sumar el coste le va a sumar esa heurística ¿vale? pues lo que vamos a tener son bueno pues ya contornos ovalados ¿no? contornos alargados como decía incluso se estrechan ¿no? claro si nosotros conseguimos esto como en este caso ¿vale? esta función de heurística lo que nos está dando este tipo de contornos pues fijaros porque en definitiva tendríamos aquí dentro uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis seis nodos que son los que se expanden compararlo a lo mejor con los incluso cientos de nodos que se podrían expandir ¿vale? si no tenemos en cuenta esto entonces cuanto mejor sea la heurística pues más alargado o sea más estrecho sería esto ¿de acuerdo? con lo que más más nos acercamos al camino ideal porque en el por así decirlo la tendencia de esto es a que el contorno pues prácticamente abarque solamente el camino óptimo ¿de acuerdo? entonces cuanto mejor es esa heurística más se acerca a este contorno al camino óptimo entonces aquí he puesto tres contornos este bueno he puesto trescientos ochenta cuatrocientos y cuatrocientos veinte hay que tener en cuenta que estos contornos se dibujan realmente sumando a GDN HDN si no tuviéramos en cuenta HDN como he dicho era el círculo pero al tener en cuenta HDN ¿qué ocurre? que la función heurística cuando nos estamos acercando hacia acá ¿vale? cuando nos venimos hacia acá por así decirlo la distancia que está estimando aquí en línea recta es relativamente pequeña en cambio imaginaros si nos vamos para allá si nos vamos para allá encima desde allí hasta aquí pues es una distancia muy grande ¿no? entonces ¿qué pasa? claro que si nosotros sumamos eso pues a lo mejor resulta que este punto de aquí pues desde aquí hasta aquí son imaginaos a lo mejor son cuarenta y desde aquí hasta aquí pues resulta cuatrocientos entonces estaríamos hablando de cuatrocientos cuarenta ¿vale? claro por eso las líneas se quedan aquí ¿por qué? porque claro si está allá de cuatrocientos si está de cuatrocientos veinte por la de cuatrocientos cuarenta a lo mejor vendría por aquí la línea ¿vale? entonces en la ciudad estaría aquí ¿vale? pero quedaría fuera en cambio aquí por ejemplo pues estas distancias a lo mejor no las he marcado pero igual estas distancias a lo mejor estamos por aquí estamos aquí llegamos aquí y resulta que la distancia de aquí a aquí la estimada más la distancia recorrida hasta aquí pues como digo aquí a lo mejor son cuatrocientos diez ¿de acuerdo? entonces por eso son así alargados ¿vale? se alargan hacia la distancia de aquí porque en realidad lo que estamos calculando es no solamente lo que ya hemos recorrido si ya hemos recorrido a lo mejor de aquí aquí nada más que hay cuarenta como decíamos sino que también estamos añadiendo a eso la estimación que hay desde ese punto hasta aquí hasta el destino y de esa forma bueno pues al sumárselo bueno pues el importe es mayor el valor es mayor y por eso no quedaría fuera de este contorno ¿de acuerdo? bien espero que que se haya que se haya entendido solamente deciros eso que en las búsquedas en las búsquedas de verdad lo remarco porque es importante en las búsquedas por ejemplo en esta heurística lo que haría es que todas las todos todos los nodos que quedasen dentro del de este de aquí de este contorno de aquí del de cuatrocientos veinte todos esos nodos en algún momento se van a visitar ya sea búsqueda no informada búsqueda informada ¿de acuerdo? aparte de eso se podrían visitar más ahí está el tema si nosotros en un momento dado conseguimos una heurística y solo visiten esto genial pero si no es tan buena pues a lo mejor aparte de esto visitamos algunos más a lo mejor visitamos el T el L ¿de acuerdo? o el U ¿de acuerdo? pues que están fuera del contorno pero bueno ¿qué pasa? que si la heurística es muy muy mala pues lo que diríamos es como que dice hacia la búsqueda no informada es decir cuando prácticamente pues no tenemos heurística o incluso si fuese terriblemente mala pues encima a lo mejor visitaríamos más incluso estaríamos visitando de más ¿de acuerdo? o sea nodos que incluso ni siquiera las búsquedas no informadas que hemos visto visitarían ¿de acuerdo? pero bueno creo que queda claro si tenéis dudas ya sabéis me lo hacéis saber ¿de acuerdo? bien ya por último para terminar simplemente bueno pues en la búsqueda informada vamos a necesitar una serie de propiedades y métodos más en lo que era la definición del nodo ¿de acuerdo? para poder trabajar con todo este tipo de cosas que hemos ido explicando entonces bueno pues aparte de lo que es el coste que sigue siendo el coste del camino ¿de acuerdo? en este caso el nodo coste se correspondería con la gdn ¿de acuerdo? o sea el valor de dentro de lo que es la función de evaluación por la gdn ¿de acuerdo? el coste del camino hasta la gdn esto igual que hasta para recordar que aparte estaba el coste de la acción pero bueno bueno, en definitiva simplemente lo he puesto aquí para aclarar que el nodo coste es dentro de la función de evaluación el gdn nodo heurística lo que nos devolvería es el valor que hay asociado a ese nodo en cuanto a la función heurística es decir en definitiva sería la hdn ¿de acuerdo? la h del nodo ¿vale? lo que habría que hacer es pasarle la función heurística al al algoritmo de forma que cada vez que nosotros vamos a necesitar saber cuál es el valor que tiene asociado a ese nodo se tiene que calcular ¿de acuerdo? cogemos esa función le pasamos el nodo se calcula pero van a tener que estar calculado todo el tiempo por lo que se hace es que se guarda dentro de un atributo que se llama la heurística ¿de acuerdo? nodo valor en definitiva es simplemente la suma o sea, será la f ¿vale? la f es la g más la h bueno, pues el coste más la heurística en definitiva valor es la suma de heurística y el coste pero van a tener que estar poniendo todo el tiempo nodo coste más nodo heurística pues he creado una propiedad que se llama nodo valor que en definitiva es la suma de lazos si esto fuese más complicado como he dicho que bueno, puede ser sumas ponderadas y demás bueno, pues tendríamos que hacerlo ¿de acuerdo? ¿cuál es el tema? bueno, pues que en la búsqueda de coste uniforme que hemos visto al principio pues los dos únicos cambios que habría que hacer sería la lista de prioridad pues habría que pasarle por la función de evaluación para ordenar los nodos según en base a esa función de evaluación y abajo del todo cuando se comparaban los nodos que pues ya existía el nodo hijo en la frontera y tal y había que compararlos pues en vez de comparar solamente el coste pues hay que compararlos por valor ¿de acuerdo? con esos dos cambios ya lo tendríamos ¿qué pasa? que bueno, ese va a ser el algoritmo base el algoritmo en el cual nos vamos a basar para empezar la búsqueda informada pero recordar que todo lo que hablábamos en su día del coste uniforme sigue valiendo es decir sigue siendo un algoritmo bueno, pues que tiene unos costes muy altos ¿vale? es intratable porque tiene unos órdenes de complejidad exponenciales y tenemos que empezar a partir de ahora a mejorarlo sí que sí o sea, recordar que es completo que es óptimo pero que tiene bueno, pues unos costes en espacio y en tiempo pues muy grandes entonces tenemos que mejorarlo entonces por eso bueno, pues a partir de ahora vamos a hacer igual que hicimos en la búsqueda no informada vamos a ir mejorando pues algoritmo tras algoritmo hasta que encontremos algoritmos que siendo completo y óptimo siguiendo siendo completo y óptimo bueno, pues por lo menos tengan menor coste menor coste asociado ¿de acuerdo? luego además de eso vamos a agregar un atributo más y un método ¿de acuerdo? el atributo es nodo hijos recordad que cada nodo tiene un puntero al padre ¿vale? al nodo padre bueno, pues ahora también vamos a tener un puntero sobre los nodos hijos esto va a ser necesario en algunos algoritmos y entonces, bueno, pues simplemente es una lista de los hijos del nodo ¿vale? o sea, como digo punteros a los hijos eh... pues lo único el método este método que espero que se vea bien sería hijo menor ¿vale? es todo un método no confundir este guión con un punto ¿de acuerdo? o sea, dentro del nodo hay un método que se llama hijo menor y se le pasa un parámetro n ¿qué significa esto? ¿para qué va a salir esto? bueno eh... n va a ser lo que va a devolver bueno, lo que va a devolver este método es el hijo que tenga el enésimo menor valor pero sin sacarlo de la lista me explico cuando nosotros cuando nosotros en un momento dado queremos saber cuál es bueno, pues de todos los hijos que tiene ese nodo de todos los hijos bueno, pues tendrá un orden ¿no? porque según en base al valor que tenga bueno, pues tendrá un orden bueno, de todos los hijos bueno, pues n si le pasamos 1 pues le decimos que nos devuelva el menor si le pasamos 2 que nos devuelva el segundo menor si le pasamos el 3 el tercero menor así ¿de acuerdo? entonces esto va a ser necesario también para algunos algoritmos y entonces, bueno lo he definido así recordar que la diferencia o sea, esto no es un pop ¿vale? de acuerdo esto no es un pop no es lo que hace es no devolvernoslo sino simplemente nos informa nos dice oye, el menor nodo es este pero no lo saca de la lista de los dos hijos o sea, sigue estando en la lista de los dos hijos o sea, cada vez que lo llamamos no va a coger aquí y va a sacarlo ¿vale? va a extraerlo sino que lo mantiene simplemente nos informa este es el menor este es el menor estos se van a usar mucho bueno, pues en algunos algoritmos que veremos más adelante cuando empecemos a hacer ciertas, bueno por ciertas mejoras como digo bueno, pues se van a usar entonces por eso los he decidido aquí ¿de acuerdo? y de momento eso es todo hoy, bueno pues como suele pasar con estos vídeos introductorios hemos empezado con la búsqueda informada y bueno hemos tenido que definir una serie de cosas pues para empezar a entender ¿no? cómo funcionan estos algoritmos en vez de coger directamente e ir directamente como siempre digo al pseudocodio y explicaros algoritmos por algoritmos bueno, pues siempre me gusta explicaros un poquito las cosas para que se entiendan mejor luego cuando veamos los algoritmos bueno, pues creo en definitiva son conceptos que hay que tener en cuenta y bueno pues como siempre digo si tenéis cualquier duda si tenéis cualquier cosa bueno, pues lo dejáis en los comentarios o me lo hacéis llegar yo intento aclarar lo mejor que pueda si no hago otro vídeo para explicarlo un poquito mejor como siempre me gusta que participéis que colaboreis si os ha gustado el vídeo ya sabéis siempre dadle me gusta y recordad bueno, pues suscribiros al canal que siempre ayuda ¿de acuerdo? entonces simplemente bueno, en el siguiente vídeo ya de búsqueda en grafo vamos a empezar a ver ya algoritmos ¿vale? creo que el siguiente es la búsqueda voraz si no me equivoco y luego ya será la búsqueda estrella y luego empezamos a ver variaciones de las búsquedas a estrella mejoras y demás hasta que bueno pues lleguemos hasta una serie de algoritmos bueno, pues que sea por así decirlo lo mejor lo mejores que podemos usar ¿de acuerdo? como siempre suele pasar en este caso sí que va va no hay un algoritmo que diga este es el mejor mejor para todo no, porque va a depender un poco de también de bueno, pues el tipo de problema y demás entonces tenemos que ir probando además las heurísticas nos van a marcar mucho ¿no? a lo mejor tenemos un algoritmo que no es tan óptimo pero con una buena heurística hace mejores búsquedas que un algoritmo que sea muy óptimo pero resulta que luego no tiene una buena heurística entonces la búsqueda es peor entonces la heurística marca muchísimo el bueno la optimización de la solución de encontrar la solución al problema ¿de acuerdo? entonces es muy importante la heurística prácticamente lo es todo entonces ¿qué pasará? una vez que vamos a ver todos esos algoritmos lo que vamos a hacer es volver otra vez a las heurísticas y vamos a como decía bueno, pues a ver más cosas vamos a adentrarnos más la heurística es ya más avanzada vamos a ver más cositas sobre ellas para ver si de esa forma somos capaces ya no sólo de encontrar buenas heurísticas sino incluso el agente sea capaz de determinarlas por sí mismo que eso sea lo ideal que en definitiva forma parte de lo que sería el aprendizaje que él mismo podría determinar en base al problema a definición del problema pudiera determinar heurísticas y de esa forma bueno, pues ir probando una y otra comparándolas para ver cuál es la mejor pero eso ya entra dentro de lo que sería la parte de aprendizaje entonces bueno nada más nos vemos muy pronto así que ya sabéis aquí estamos ¡hasta pronto! ¡hasta pronto! ¡hasta pronto! ¡hasta pronto! ¡hasta pronto!